La CSXP es una de las convenciones más grandes de cultura pop del mundo. A esta convención vienen actores y compañías de cine de muchísimo calibre y hoy por primera vez llegan a Ciudad de México. Así que decidí comprar el pase de los tres días y voy a pasar los siguientes tres días en esta convención para ver si es verdad que esta es una de las mejores convenciones de cultura pop que hay. Y déjenme decirles que me llevé una tremenda sorpresa en esta convención. Así que acompáñenme en estos tres días de la CSXP. Pues ya estoy en Ciudad de México, acabo de llegar. Llegué un día antes de la convención, la CSXP, la CSXP es mañana. Y la verdad estoy emocionado, yo creo que va a estar buena la CSXP, de verdad le tengo mucha fe a esa convención. Más que nada estaba emocionado por venir a esta porque la de Brasil que vi el año pasado en diciembre, creo que organizaron una en Brasil, estuvo, por lo menos por lo que vi, estuvo brutal. Y pues sí, estoy muy emocionado por la CSXP, ya es mañana, así que más o menos como a las 10 de la mañana me voy a tener que rezar, no, un poquito, yo creo que antes. Y voy a estar viernes, sábado y domingo y claro que sí, voy a grabar estos tres días. Ya estoy en el elevador, listo para las CSXP, mi número me está esperando, así que ya vamos a ir para allá. Pues al llegar al lugar de la convención, lo primero que hice fue ir hacia el lugar de registro para conseguir mi badge para los tres días de la convención. Había un poco de fila, pero pues al final se logró. Ya tengo mis boletos, ya tengo mis boletos aquí, vamos a entrar. Ya me dieron mis badge, es esta de aquí, me tocó badge, pero está bastante chida. Un mapita. Ahora sí, al evento. Ya estoy entrando, ya se siente una pequeña emoción, eh. Estuve recogiendo ahí los badges, me quitaron nada más mi desodorante, pero pues ya, no hay problema. Voy a entrar al lugar. Estoy afuera, pero creo que decidí algo. Yo creo que voy a recorrer primero la parte de afuera. Tengo todavía como tres, dos horas y media para nada más recorrer la convención, así nada más. Porque a las dos está lo de Giancarlo Esposita, entonces a eso quiero ir. Mientras tengo tiempo de recorrer todo lo que se me antoje, entonces eso voy a hacer. Y quiero buscar café, de seguro me va a salir como en 100 barros, pero es lo que hay. Así son estas cosas. La parte de afuera de la convención es como un mercado medieval, más o menos de ese estilo. Lo que encuentras aquí son todo tipo de cómics, un montón de cosas geeks como camisas, tazas, llaveros, peluches, ya sabes, todo esto para el recuerdo. Aparte de que una cosa muy impresionante es que tienen a un Tom Holland súper realista. La verdad es que sí me dio un poquito de miedo. Ya se logró, encontré café, eso era lo que necesitaba. Sabe mejor de lo que pensaba. Que se ve muy, se ve como agua de horchata y pensé que iba a saber raro, pero sabe, bueno. Me compré una crepa. Entonces ya nada más me acabo esto y creo que ya me da tiempo para entrar al panel de Giancarlo Esposito. También estoy viendo de reunirme con Félix, el último círculo, entonces seguramente salga... De hecho aquí está, a ver. Seguramente me reúna con él y ahí hagamos algo chido. Mientras yo voy a seguir comiendo. Después de comer decidí entrar a la convención y lo primero que vi fue una de las naves de Star Wars. Y este, en mi opinión, yo creo que fue uno de los mejores booths de la convención. Este era un booth de Star Wars donde podías tomarte fotos con esta nave, tenían un Darth Vader hecho completamente de Lego. Había varias PC5 donde podías ponerte a jugar tanto Spider-Man como Star Wars. Y pues este, sin duda, para mí, yo creo que fue uno de los booths más completos porque te vaciaba la cartera fácil. O sea, entrabas ahí y salías sin dinero. Aquí enfrente de mí están intentando ganarle a un Cheetah en velocidad. Está divertido. Me parece increíble. Lo noto medio vacío, eh. O sea, a lo mejor llegué muy temprano, pero sí lo noto medio vacío el lugar. Yo creo que más ahorita en la tarde se empieza a llenar. Caminando me topé con este booth de Marvel, que es el de Deadpool y Wolverine. El diseño y todo está bastante cool. Definitivamente puedes sacar buenas fotos, pero pues hasta ahí. No había cosas para comprar y la gente se formaba para intentar sacar algo de una máquina de esas de gancho. El booth de Deadpool y Wolverine está muy chido, eh. Justamente estoy ahorita haciendo un video del ranking del planeta de los simios. Y me acabo de encontrar enfrente esto, eh. ¡Dale sus palabras! ¡Qué maravilloso día! Acaba de llegar Sidney Sweeney. Entonces la gente se está poniendo loca. Efectivamente, Sidney Sweeney había llegado al Omelette Stage, que era este escenario al que iban todos los actores que iban a las SXP. Y aquí tenían una plática con el público. Intenté encontrar el mejor lugar. Se ve Sidney Sweeney, pero de lejitos. Es que todo está lleno, entonces es difícil verla. Ya se fue Sidney Sweeney. Me quedé a escuchar un poquito de las conversaciones. Estuvo chido. Estuvo chido ver a Sidney Sweeney en persona. No le están echando ganas, quiero un matrán. Pues ya aquí estamos. Me encontré aquí al último círculo. Ahorita vamos a la expo de Giancarlo Esposito. Va a ser como una convención. Va a estar ahí hablando. Va a estar chido. Nos encontramos al actor de doblaje de Miles Morales, Emilio Treviño. Y yo le arruiné toda su entrevista. Iba con una máscara. Y yo supe desde el segundo uno que era él. Y ya al final dice. ¿Cómo se llama el actor de doblaje de Miles Morales? Y yo, eres tú. Y nada más se quedó así como. ¿Yo? Ya estuvimos dando vueltas aquí. ¿Qué tal, compañeros? Con madres, wey. Emilio Treviño es un tipazo. Muy buena onda. Y este memo Ponte se la pela, wey. Con todo respeto. Vamos al booth de Giancarlo Esposito. A ver. ¿Qué nos va a promocionar? A ver qué nos va a decir. Salimos de ahí. Y a ver qué hacemos en lo que esperamos a los de The Boys. Que llegan a las 8. En ese planeamos formarnos temprano para llegar y verlo. Ya estamos aquí entrando. Voy a guardar esto para que no me maten o algo así. ¿Te gusta verme tocar a un personaje en un filme Marvel que es original y nuevo y fresco? ¡Quiero verlo! Y así, marcar mis palabras. Esto va a pasar más rápido que lo pienses. Porque es realmente emocionante. No puedo decir nada. Pero me emocionante que vos, aquí en México y CCXP, serán los primeros a conocer esto. Ya vinimos de comer, me recomendó Félix estas hamburguesas Así que vamos a ver qué tal Están buenas, lo malo es que tardaron como 3 años Pero salimos de ver la conferencia de Giancarlo Esposito Muy buena, nada más estamos perdiendo tiempo en lo que empieza la de The Voice Y en lo que perdíamos el tiempo decidimos visitar un lugar de la convención Que se llama El Valle de los Artistas Aquí un montón de artistas ponían sus puestos y vendían todos sus productos La verdad es que había gente muy talentuosa y unos productos bastante interesantes O sea, desde stickers, dibujitos, cuadros, diseños en ropa, todo Un muy buen lugar para que todos estos artistas demuestren su trabajo y lo puedan vender, claro Si hubiera sido Foamlander, hubiera sido Foamlander si me hubiera gustado quedármelo, güey O el A-Trade Está chida Starlight La más culera Pues ya estamos medio destrozados Una chelita para livianar Vamos a ir por unas papas que nos deben, bueno, que le deben a él A mí me las debían, pero yo perdí el ticket, entonces ya no me deben nada Entonces vamos por las papas y corremos a agarrar lugares para ver a The Boys Mira, transición, transición ¡Salud! No Y no llegamos a ver a The Boys Llegamos muy tarde, había mucha fila y ya no nos dejaron pasar Pues ya salimos, ya no se pudo Ya no pudimos ver a The Boys Ya no pudimos ver a The Boys Pero bueno, con suerte el domingo vamos a Homlander, entonces ¿Qué opinas? Es que no se pudo No se pudo ver a The Boys La fila estaba kilométrica Pero el domingo lo volvemos a intentar El domingo venimos a ver a Homlander Se vio a Giancarlo Esposito al menos Pero se vio a Giancarlo Esposito Y así acaba esto, yo creo Nos vemos en el día 2, o sea, mañana Hay muchísima gente, o sea, comparado con ayer Hay muchísima gente El día 2 no era un día cualquiera de convención Y esto es porque justo ese día cayó una fecha bastante importante de la cultura pop Ese día era sábado 4 de mayo y creo que todos sabemos lo que significa esto Así es, May the 4th, que es el día internacional de Star Wars Así que seguramente el panel de Disney al que quiero ir va a estar lleno de sorpresas de Star Wars El plan de hoy, ¿cuál es el plan de hoy? Ahorita me estoy dirigiendo al Thunder Stage Porque quiero ver el panel de Disney Creo que va a estar lleno Veo el panel de Disney y de ahí salgo Y a lo mejor como un rato Porque hoy me voy más temprano, como ya vi más o menos todo Hoy me voy como a las 5 La producción de Disney La producción de este panel la verdad me sorprendió bastante O sea, la presentación de Star Wars fue una completa locura Llevaron Stormtroopers, había Jedi con sables láser agarrándose a golpes Y todavía, como si fuera poco, trajeron a Daphne Keen a hablar sobre la nueva serie de Star Wars de Acolyte Muy bien, ¿vosotros? ¿Qué dices? ¿Emocionará? Mucho Esta nueva entrega es dirigida por West Paul y protagonizada por Fraya Allen Quienes hoy nos acompañan en el escenario del Thunder Stage Para platicar en exclusiva del Planeta de los Indios Un Nuevo Reino Este panel también estuvo bastante chido Fraya Allen y West Paul, el director, hablaron sobre esta película Y aparte nos mostraron como 10 minutos de la película Pues ya vine aquí a comer un rato Entré a los paneles de Star Wars y del Planeta de los Indios Estuvieron bastante bien O sea, de verdad, tremendo espectáculo que se armaron ahí Muy, muy buen espectáculo Hoy veo muchísima más gente Pero creo que es porque es el día de Star Wars, May the Fort Pero definitivamente hoy está muchísimo más lleno que ayer O sea, estuve caminando un rato para ver qué tal estaba Y está muchísimo más lleno que ayer Así que voy a seguir comiendo, explorando Y pues, hoy me voy a ir un poquito más temprano Hoy me voy a ir como a las 6 O como a las 5, más que nada porque ya vi todo Por eso nada más voy a dar vueltas un rato y me voy como a las 5 Ayer sí me fui muy tarde, como a las 9 Yo creo que ahorita nada más voy a aprovechar el resto del día Que me quedan como 2 horas Y voy a aprovechar para caminar la convención Para a lo mejor ver cosas que me perdí Y algo que quiero hacer es voy a Traje otra cámara para fotos Entonces voy a estar tomando fotos Y probablemente me tomen fotos a mí Pero ese es el plan Quiero caminar, tomar fotos, disfrutar de la convención un rato Ahí les voy a poner las fotos que tome ahí en el video Ya estuve tomando unas fotos Fueron como 2 horas en las que nada más estuve yo jugando con mi cámara Creo que ya lo vieron ahí Yo creo que así voy a acabar el día Hoy les dije, hoy fue un día corto Pero con experiencias muy buenas como ya vieron Unos paneles muy chidos Fue un buen día de convención Un día definitivamente mucho más tranquilo El de ayer fue una locura Aunque el de hoy estuvo más lleno Pero el de ayer fue una locura en cuanto a cansancio Hoy me siento un poco mejor, más relajado Vi todo con calma Y pues ya mañana ya nada más vengo a ver a Homelander y me voy Literalmente de aquí voy a ver a Homelander y me voy al aeropuerto Todavía nos queda un día aquí Así que nos vemos mañana Hoy ya es el último día Ya voy caminando directo al panel para ver a Anthony Star Pues va a valer la pena Entonces voy a entrar alguna vez Ya traigo aquí mi mochila Porque enseguida acaba ese panel Me voy al aeropuerto Me voy al aeropuerto Me voy al aeropuerto Hola Hola, ¿cómo estás? Pues ya salí del panel de Anthony Star, Homelander El vato es un tipazo de verdad Lo hizo increíble La verdad valió muchísimo la pena Es muy buena onda, la verdad Él solito se armó todo el show Recreó la escena esta donde se ponen el rascacielos Y empieza ahí a hacer sus cositas Y ya sabes cuál escena, esa la recreó Estuvo increíble su panel, la verdad Valió la pena venir De hecho, ahorita mismo ya me dirijo a la salida La verdad es que fue una convención increíble Una experiencia muy, muy buena Definitivamente los de CXP se la rifaron Una experiencia increíble Una gran experiencia Definitivamente volvería a venir 100% O sea, si anuncian otra fecha en México 100% aquí estoy Un eventazo Tremendo eventazo, la verdad Y pues para finalizar Yo he ido a muchas convenciones de cómics Y de películas Como la Comic Con en San Diego Y Nueva York Y déjenme decirles Que esta primera edición De la CXP en Ciudad de México Está bastante cerca de estas convenciones Me la pasé increíble los tres días El ambiente estuvo genial Todos los paneles en el Thunder Stage Fueron una completa locura También la organización está muy bien hecha Nunca tuve ningún problema Eso sí Me gustaría que hubiera más actividades Dentro de los booths Y más cosas para comprar Pero aún así Estuvo muy genial todo En general me la pasé increíble En esta convención Fue una gran experiencia Y tengan por seguro Que si la CXP confirma otro evento Aquí en Ciudad de México Yo estaré de vuelta sin dudarlo Y la verdad es que Si a ti también te gustaría sentir La experiencia de cómo es una convención De este calibre Tú también deberías venir De verdad felicito muchísimo A la gente de CXP Porque se aventaron Un tremendo eventazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!